Bienvenidos a una nueva edición de su programa consultorio de negocios y en esta oportunidad les hablaré acerca de las reuniones virtuales de negocios. En la actualidad, dada la crisis que atravesamos debido a la pandemia generada por la COVID-19, todos nos hemos visto en la necesidad de adaptar e innovar en estos tiempos, nuestros procedimientos y forma de hacer las cosas a los nuevos requerimientos y la nueva realidad. Es así como en el Centro de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima hemos implementado acciones y procedimientos para dar paso a la organización de reuniones y encuentros de negocios virtuales, logrando cumplir y atender las necesidades y expectativas comerciales de vendedores y compradores, con un factor clave adicional que en estos tiempos ha resultado muy ventajoso y es el ahorro de tiempo y dinero de las empresas participantes, pues ya no tienen que desplazarse a ningún país o lugar. Ahora pueden atender todas sus reuniones de negocio desde sus casas u oficinas. Si bien es cierto, aún estamos en un proceso de transición y adaptación a lo virtual y digital, lo cual trae consigo algunos inconvenientes por las variantes tecnológicas y la conectividad. Cada vez se tienen más accesos, facilidades y soluciones que permiten a los interlocutores cumplir los requerimientos para participar con total normalidad y sin interrupciones de sus actividades comerciales y de negocios. Esta modalidad virtual de encuentro de negocios ha surgido como una solución oportuna que permite a las empresas continuar en contacto con sus clientes y generar nuevas oportunidades comerciales a partir de nuevos contactos. El Centro de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima organiza constantemente ruedas de negocio, agendas de negocio personalizadas, foros, capacitaciones, entre otros, que se vienen realizando de manera virtual y que cuentan con la asistencia y acompañamiento de nuestro equipo altamente capacitado, que permite a los participantes el uso de herramientas y plataformas digitales que garanticen su buena participación. Para más información o asesoría, comunicarse al 219-1770 o escribir al correo que aparece en pantalla. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Gracias.